La Secretaría de Salud en Tamaulipas confirmó 14 nuevos casos de COVID-19 para Nuevo Laredo y 5 fallecimientos, aumentando la cifra a 1,667 casos positivos y 158 defunciones. Los nuevos casos corresponden a 6 mujeres de entre 21 a 60 años de edad, además de 8 hombres de entre 28 y 74 años respectivamente. Por otro lado, las defunciones corresponden a 4 hombres de 51, 62, 68 y 85 años que fallecieron en el Hospital General y una mujer de 42 años que murió en el mismo nosocomio. En total, la actualización marca 1,667 casos positivos, 439 activos, 444 sospechosos, 1,070 recuperados y 158 defunciones. Mientras tanto, la cifra oficial hasta el momento para Tamaulipas es de 17,644 casos confirmados, de los cuales 10,013 se han recuperado y 1,090 han fallecido.